Como las películas nos ponen a rezar para matarnos. El señor no quiere que sufran. Esta es la mejor solución. ¡Oremos todos! Vamos a escuchar, vamos a escuchar. ¡Ay, oficial, oficial! ¡No me arreta! ¡Yo tengo miedo creíble! ¡Oye! ¿Tú se levantan? Yo, sí. Ay, pero... Qué estrada. ¿La tienes puesta ahora? Sí. ¿Hm? Bueno, señor, un momento y go, eh. ¡Oye, no! ¡Que gallina no come gallina! Y si ahora no te gustan los hombres, cambiaste para las mujeres. ¡Yo no soy la candidata! Comprobar que estaba medio confundido yo. Ay, qué tierno. Confundido. Yo también estuve muy confundido hace una pila de años. ¿Qué saben ellos? Mira, ¡en esta casa no hay Coca-Cola! ¡Coño! ¿Tú serás este de los que no te gustan, Michel? No, no, no. Él no es ningún vago. Él es un poquito entretenido. Anormal y medio come mierda, sí. Pero vago no es. El vago no es. Gracias, Mireia. No me defienda tanto. Escort Services. Coño, eso debe ser servicio de escorta. ¿No quieres probar mi tres leches? ¿A serio? Que huele contigo. Huele a tu mariconería. Uy, no lo hagas. Que eso me excita de una manera que... ¿Para qué te voy a contar? Marita, papi. ¡Marita! ¡Que eso me excita! Yasmany. Mi vida, esto no es lo que tú piensas. Estoy orgulloso de ti. Yo te di todo lo que tenía adentro. Gracias. Perdón, lo he metido. Vamos, Lenin. A ponerse fuerte. ¡Ay! ¡Ay! Coño, que dolor de estómago. Pero también le he estado vencido. ¡Ay! ¡Qué rico se ve eso! ¿Te gusta, eh? Se me hace a la boca de agua. ¿Puedo? Eh... ¿La puntica luna? Bueno... Sí, sí. ¿Oye? ¿Oye? Sí, sí. Oye, la puntica nada más... Golosa. ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Ay! Oye, oye, oye. ¿Qué es lo que pasa aquí? Eh... Nada. Ya me cae aquí. A mí sí pasa. Enséñale el paquete. Que le enseñes el paquete. Mireia, discúlpame, pero a mí no me interesa verle el paquete a tu marido. ¡No! Míralo, míralo por aquí. Míralo por aquí. Papi, es cocaína. Oye, hubiera empezado por ahí. Que el paquete lo que trae dentro es coca. ¡Cocaína! ¡Ay, coca! ¡Yamani! ¿Qué pasó, mi vida? ¿Qué pasó? Ay, Yamani, mira. Mira. ¿Qué fue lo que te pasó, mamá? Mira, chica, como que me pasó. Tú no ves. Que tengo una deuda más grande que la otra. Ay, Dios, sí. A ver, a ver, a ver. ¡Yamani esa temblaca que tú tienes en la mano! Instala y disfruta tus contenidos favoritos. ¡No! No, 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 no. No, no, no.